Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y me entrega este link que es en Black Knight Legend Doomsday. Esto es en... no sé en qué época será, no sé si será la alineación actual o la antigua, pero vamos a ver qué onda. Babymetal, catch me if you can. Subió en 2016 y ya tiene que ser la alineación antigua con... con Suzuka, Moa y Yui. Esto no me culocan. Intro instrumental. Pedazo de guitarristas. Interesante cómo... cómo logra hacer ese solo de bajo... Voy a tener que aprenderme los nombres de estos chicos porque no me los sé. O sea, los de la cami band, sé que es la cami band, pero no me sé los nombres de cada uno. Pero es un bajo de seis cuerdas y por lo que veo, el peladito este tiene los dedos cortos. O sea, son manos pequeñas para un bajista, pero aún así domina a la perfección cada uno de los rincones del mástil de ese bajo. Y se mandó ahí un solo impresionante con tapping y con mucha técnica. Muy buen... muy buen bajista. Vamos con esos tarros. Ahí vienen. Ahí está con subtítulos. Ahí viene. ¡Suscríbete! 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 Bueno, los japoneses nomás podrían hacer una cosa así Esto es de, bueno, 2016 Pero creo que estaban desde 2000 ¿De cuánto es Babymetal? 2012, 2013 me parece por ahí Creo que es el nacimiento de esta banda bajo el alero de una agencia Pero son cosas que en ningún otro país se hubieran atrevido a hacer Mezclar lo que son las voces tiernas con niñas muy femeninas Muy chiquitas, dar la apariencia que son niñas Bueno, me imagino que son menores de edad acá, todas Y todo eso contrastarlo con música metal pero de excelente factura La verdad que este es uno de los mejores inventos que se ha hecho últimamente en la música Y resulta, y resulta a todo evento Y eso es lo que me gusta de la mixtura de cosas y de sonido de Babymetal Otro que quería decir es que también se ve la respuesta del público Siempre haciendo coro, haciendo respuesta, coreografía Porque yo he visto otros videos de estas chicas A ver, ¿qué otras canciones yo conozco de Babymetal? Por ejemplo, Gimme Chocolate Headbanger Karate Megitsune parece que es un video Lo he visto en videoclip Doki Doki Morning Un video muy simpático que creo que es de los primeros videoclips que hicieron ellas La verdad que es una banda muy singular y que marca un ántimo Después de lo que es el kawaii metal La verdad que, y la energía además que provocan entre sus fans Y en la banda misma, o sea, el poder que tienen en el escenario es único Conozco La verdad que es el kawaii metal Debeso El kawaii metal La verdad que es un video muy importante Y en la banda misma, o sea, el poder que tiene en el escenario Y en la banda misma, o sea, el poder que tiene un espectador El enemigo Y en la banda misma, o sea, el mejor que tiene un espectador Y en la banda misma, o sea, el poder que tenemos aquí esas garras ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!